Gracias. Buen día, amigas y amigos, bienvenidos a la terraza de la Mula. La Mula.p y Amnistía Internacional agradecen su asistencia en este primer diálogo dedicado a reflexionar sobre la situación que viven los defensores ambientales, particularmente en Madre de Dios. Entonces, durante los dos últimos años por lo menos han sido asesinadas 14 personas que defienden el territorio, la tierra, el ambiente y esos delitos están en este momento impunes. Ocurre no solamente en Madre de Dios, ocurre en diferentes zonas de la Amazonía y también en los Andes. Hay un desinterés por la situación que viven estas personas peruanas y peruanos que están defendiendo esta biodiversidad que tenemos como país, nuestros bosques, nuestros mares. Y recurren muchas veces a las autoridades y sin embargo no hay la respuesta ni la acción inmediata e innecesaria. Por eso estamos aquí con Víctor Zambrano y con Demetro Pacheco, presidente y vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tampopata. Y con Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú. Antes de iniciar, le doy las palabras a Marina. Muy buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias por haber venido a este diálogo, que es un primer diálogo que estamos impulsando con la mula desde Amnistía Internacional sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, en especial las personas defensoras de la tierra, de territorio y del medio ambiente. Desde Amnistía Internacional llevamos muchas décadas trabajando sobre las personas defensoras de derechos humanos, sobre la situación, los riesgos que corren y también sobre la necesidad de darles una mayor protección. Una mayor protección, ¿por qué? Porque cada vez vemos que hay mayores ataques, es algo que vemos a nivel global, ¿no? Pero que si vamos aterrizando desde el nivel global, donde solo el año pasado, según Global Witness, hubo 358 asesinatos, la mayoría, 252, fueron en las Américas. Si vamos bajando, cada vez más han sido en Sudamérica. Y lamentablemente, en Perú, el número de asesinatos de personas que defienden los derechos humanos, de personas que defienden el ambiente, está creciendo. Entonces, nos preocupa mucho porque también estamos viendo un cambio de patrón en lo que ocurre con las personas que defienden los derechos humanos. Entonces, no me voy a extender mucho más porque creo que esto luego forma parte del diálogo, pero creo que es clave llamar la atención. Hemos hecho un video que luego pueden ver en nuestras redes sociales, que se llama, está dentro de nuestra campaña, Valiente, Valiente, defensores y defensoras por naturaleza, en el que están, por supuesto, los defensores Víctor Zambrano y Demetrio Pacheco, pero también otras defensoras que participan del video, que levantan sus testimonios, también defensoras indígenas. Así que les animo a que lo vean porque la idea es que juntos, que juntas, veamos, levantemos este tema. Y aquí también hago un llamado a las autoridades, a la comunidad internacional, representantes de las diferentes embajadas que están acá, porque se tienen que tomar más medidas concretas, eficientes, para que esto no siga ocurriendo. Defender la tierra, defender el ambiente, no puede continuar siendo una actividad de alto riesgo en el que sus vidas realmente corran tanto peligro. Y ahí lo dejo para empezar el diálogo. Gracias, Marina. ¿De qué manera vamos a tener esta jornada? Vamos a tener un par de rondas de preguntas con Demetrio, con Víctor y con la propia Marina. Se está transmitiendo en nuestras redes sociales en este momento y luego de ello daremos paso a un diálogo en el que ustedes puedan comentar, preguntar, aportar a los defensores. Y para los colegas periodistas, luego de este diálogo pueden conversar, entrevistar a cada uno de ellos. Agradecemos que también tengan un poco de paciencia. Víctor, Demetrio, agradecemos su presencia y también queremos que ustedes comenten, cuenten cuán difícil es proteger los bosques, la tierra, en Madre de Dios, en medio de amenazas, en medio de actividades ilícitas, cuando la protección de ustedes es un estorbo para quienes se dedican a esas actividades ilícitas. Cuán difícil es hacer su trabajo. Buenos días a todos ustedes y muchas gracias por esta oportunidad. En realidad, sinceramente, nos sentimos muy emocionados de tener caras optimistas de gente que sí, digamos, está en esa misma línea de trabajo y de acción con nosotros y desde ese frente que nosotros estamos afrontando, queremos decirles que, aunque sea un pedazo, un mínimo de presencia, pero aquí los defensores ambientales de Madre de Dios aquí están presentes también. Entonces, el tema va precisamente por la identificación que nosotros tenemos con esa tierra que nos vio nacer. Yo soy hijo de descendientes de los primeros colonos que ingresaron a Madre de Dios y la identificación es desde que tengo uso de razón y eso que nosotros hemos legado de nuestros ancestros lo queremos conservar, lo queremos preservar en el tiempo, pero para beneficios de las generaciones que vienen. Empezando primero porque hemos sido protagonistas de la creación y de la ampliación de dos áreas naturales protegidas, que son la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene y precisamente nosotros hemos impulsado para que esas áreas se conviertan en reserva y en parques. Entonces, nuestra identificación no viene de ayer, nuestra identificación viene desde que tenemos uso de razón, como vuelvo a repetir. Lo que está sucediendo en la actualidad precisamente es todo lo que hemos conservado durante todo este tiempo y que elementos advenerizos que no sienten y que no piensan igual que nosotros quieren aprovecharse económicamente pero por medios ilícitos y esto definitivamente tenemos que denunciarlo públicamente a todos los niveles. Aquí contamos con amigos, con compañeros, con hermanos que han estado y que están siempre al lado de nosotros, ocupando puestos de gobierno y también de organizaciones de la sociedad civil y queremos que siempre ese nivel de apoyo esté presente en todos ustedes. Como representantes del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, con orgullo indicamos que es la organización, que es un pequeño espacio, no es una tremenda organización, que tratamos de buscar alternativas siempre económicas, sostenibles y que definitivamente todas esas actividades que también hemos promovido se ven pues limitadas, impedidas por esa brecha muchas veces insalvables que se llama corrupción. Y eso definitivamente lo enfrentamos día a día y eso queremos ponerlo a consideración de la agenda pública para que todos sepan lo que está pasando realmente en Madre de Dios y no es un asunto simplemente de conveniencias por lo que significa esta región, sino porque las generaciones que vienen a continuación son las que van a padecer, son las que van a sufrir las consecuencias de lo que nosotros los mayores vamos a dejar. Y eso es un compromiso, un compromiso de vida, de vida o muerte, definitivamente. Por eso estamos aquí y nos emociona sinceramente saber la presencia de amigos, de aliados que todo el tiempo y toda la vida han estado con nosotros. hemos tenido que trascender muchas veces otros niveles de este gobierno, de estos gobiernos que han pasado porque no hemos encontrado eco aquí en nuestra propia patria, en nuestra propia tierra. Hemos tenido que ir hasta incluso al exterior acompañados lógicamente por aliados convencidos de lo que nosotros estamos queriendo hacer para poder conversar, para poder, digamos, plantear la problemática de Madre de Dios con el relator de Naciones Unidas, digamos, de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Hasta esos extremos hemos llegado y no nos vamos a detener hasta que, por lo menos, la sociedad civil, la gente de bien entienda el valor que tiene Madre de Dios porque en la actualidad decir Madre de Dios es decir minería y eso no es justo porque Madre de Dios tiene ocho millones y medio de hectáreas, ochenta y cinco mil kilómetros cuadrados, la tercera región más extensa del Perú, sin embargo, ni siquiera el uno por ciento del territorio está cubierto por esas actividades ilegales. Es un lunar cancerígeno que tiene más de ciento cincuenta mil hectáreas y que ningún gobierno que ha pasado de los cuatro que han sucedido se ha atrevido a solucionar ese problema y seguimos en eso, seguimos en ese quiste canceroso y que nadie se atreve a solucionarlo porque siempre estamos inmersos en esa nebulosa enrarecida y que nosotros queremos que se sepa a todos los niveles en qué andamos y qué cosas son las consecuencias que tenemos más adelante. No nos interesa la línea de trabajo, de esfuerzo, de vida de nosotros está trazada ya, nadie lo va a mover, nadie lo va a variar. Entonces, en esta situación, como aliados de ustedes y como gente de bien, pedimos el apoyo, pedimos el respaldo para que este trabajo, esta acción en estrecha coordinación con nuestros aliados pueda tener resultados de lo contrario. Un reducto de biodiversidad la más grande del mundo porque hasta se le puso capital de la biodiversidad sea solamente en el pasado o en el futuro un rótulo aquí existió madre de Dios y eso no quisiéramos que suceda. Entonces, tenemos que luchar contra un sistema que está decadente en todo sentido de la palabra y queremos su apoyo, su respaldo, pero como corresponde, con esfuerzos, con dedicación y que nadie diga, pues, no se puede hacer. Acá sí lo podemos hacer. De repente, los que estamos en esta línea somos muy pocos, los que están en la otra línea son un montón y parece en la actualidad que lo malo ya está pasando como bueno y lo bueno son los que somos estigmatizados. Decimos, ahí están, pues, los enemigos de la gran mayoría que está haciendo de las suyas, de esos grandes intereses que en realidad no quieren que Madre de Dios se desarrolle como corresponde. Eso es por el momento desde mi punto de vista y muchas gracias. Gracias a usted, don Víctor. Demetrio, por favor, ¿cuál es la labor que lleva a cabo el comité de gestión del que tú eres vicepresidente? ¿Qué es lo que hacen para que esas actividades económicas que se llevan a cabo en la zona de amortiguamiento cumplan con los objetivos necesarios? Y por otro lado, quisiera que detalles las amenazas que reciben por esa labor que hacen ustedes. Sí, muchísimas gracias. Saludar a cada uno de estas distinguidas personalidades que se han dado a la cita esta mañana, tanto del ente nacional y así como personalidades de índole internacional. Saludarlos, traerles el saludo desde la profundidad del bosque amazónico y sinceramente y sinceramente nos sentimos fortalecidos porque aquí considero así como nosotros llegamos por convicción para defender nuestra casa natural, la casa común que es la naturaleza, considero que de igual manera las personalidades que se han dado cita esta mañana vienen con esa misma convicción. En ese entender debo decir que efectivamente ya lo ha vertido Don Víctor es bien difícil asumir esta tarea pero lo llevo y me doy cuenta que parece que la naturaleza ya designa a quienes deben dar la cara por defender estos espacios de bosque. En ese sentido el Comité de Gestión tiene un amplio espacio donde hay diferentes modalidades de manejo de bosque vía contratos forestales llámese contratos de ecoturismo de conservación de aprovechamiento de otros productos forestales de madera así como en ese ámbito existen predios privados que también tienen sus espacios de bosque entonces nosotros hacemos una interrelación para que esos espacios sean manejados sosteniblemente y que tenga duración en el tiempo para las generaciones venideras y que no una situación del momento en el caso de la minería la actividad de deforestación con fines de cambio de uso y para los entendidos técnicamente entre esos contratos que se han otorgado está prohibido hacer la actividad de cambio de uso si se ha otorgado para manejo forestal tiene que seguir siendo para esos fines pero que está pasando últimamente lo ha dado a conocer así sucientamente don víctor se está pretendiendo formalizarlos a quienes a quienes han delinquido a quienes nos han infringido estas normas llámese la ley forestal y algunos han incurrido en delitos en materia ambiental entonces si nosotros vamos a solamente ser meros espectadores y no asumir la defensa de estos espacios quien lo va a hacer entonces yo creo que la tarea es conjunta entre ustedes las entidades de índole nacional como internacional porque el bosque no es para mí no es para los que están en ese sector esto representa pues un interés de la humanidad en ese sentido sinceramente asumir esta tarea es bien difícil las amenazas están a diario y muchas veces y hay que decirlo porque callar es otorgar que se siga dando estas situaciones lamentablemente en la anterior contienda electoral se ha utilizado al bosque como un medio de campaña electoral y producto de esos ahí están las autoridades tanto en lo municipal lo provincial y lo regional me refiero al gobernador regional todos ellos han incurrido a ofrecer nosotros vamos a hacer lo posible para que ustedes permanezcan como va a hacer lo posible para permanecer donde donde han delinquido en contra del que tiene un derecho yo creo que no esto ya está de más dejar que esto se siga desbordando si vivimos un estado de derecho practiquemos pues el derecho realmente a quien le asiste y al que no bueno decirle aguanta no cometas estás infringiendo pero quien se quien se da esa molestia si las normas están ahí eso pasa por la inacción inmediata si alguien está denunciando y se están derribando el bosque ustedes los nacionales están al tanto de que se creó una fecha el alto comisionado para la tala ilegal y nosotros acudimos pensando que esta es la entidad que nos va a dar la razón y sabe que nos dijeron un momentito nosotros no vemos deforestación nosotros solamente vemos tala ilegal con fines comerciales y de la categoría cite llámese caoba cero o espingo creo que están categorizados en esa línea pero técnicamente que es pues tala si este es un conjunto de árboles y yo me derribo esto y me derribo el otro eso no es tala es pues pero ahí está el detalle solamente yo miro esto porque porque está talando con fines comerciales y como esto has derribado y no estás comercializando lo estás quemando y ni el que tiene el derecho lo va a aprovechar ni menos el Estado cuántos millones de metros cúbicos se queman y producto de la quema pues es atentar contra el medio ambiente por eso pues la situación tan cambiante climática que hay ahora mire sacaron la ley de emergencia climática donde están empoderando tanto a SERFOR como al ministerio público desde vía de las fiscalías especializadas en materia ambiental para que esos lugares donde haya mayor deforestación se tenga que paralizar estamos febrero marzo abril mayo ya para el cuarto mes y deben ir al llano al lugar donde se está suscitando esto ya para levantar información identificar quiénes están haciendo esta actividad y paralizar pues ni en vía administrativa ni en la vía penal existe una medida cautelar donde tenga que seguir ahí paralicen esta actividad si dices tener un derecho confrontémoslo cuál es el derecho primigenio y este permanece aquí entonces estamos pues lamentablemente de cabeza las autoridades que tienen que preocuparse inmediatamente por frenar estas actividades que atentan pues contra la naturaleza tenemos la autoridad local del agua la autoridad nacional del agua pero cuál es la misión de ellos dejar que las aguas se contaminen esas cuencas micro cuencas y los ríos grandes se siguen contaminando tampoco creo entonces hay que asumir un esfuerzo conjunto si no de qué ambiente sano equilibrado que esté estipulado constitucionalmente estaríamos hablando pues si no ponemos en práctica esta situación entonces concluyo para seguir más adelante conversando que efectivamente pues están habiendo mártires desde el 2007 nuestro ex dirigente Alfredo Brasco Neuschander hizo la primera denuncia cuando incursionaron a un sector donde estaban concesiones forestales tanto por el río Inambari como por la vía interoceánica por dos frentes hicieron la denuncia después de año y medio recién se construyó la fiscalía de materia ambiental la policía el director de energía y minas y la dirección de forestal pero para hacer un paseo encontraron ahí motores a todos ninguno de ellos dijeron que el concesionario nos ha invitado a hacer el trabajo todos declaran que el tal chino Guamán el Tejada ellos los habían invitado y pagaban sus regalías de 7 gramos semanal encontraron algo de 20 y tantos motores pero acá veanlo esto como son las autoridades si hay una denuncia de por medio y no han actuado inmediatamente naturalmente esa actividad se ha extendido de la margen derecha de la vía introsionaria hacia la zona de amortiguamiento y ahí cuando ya pasaron a la zona de amortiguamiento antes todavía había un ministro que ustedes deben saber cuatro años en el puesto y nadie lo interpeló nadie dijo está mal está bien o sea al que permite la destrucción al que atenta contra el bosque hay que decir es bueno terminó su mandato y ingresaron a la zona de amortiguamiento perdón digo de la reserva o sea haber permitido todo un ministerio del ambiente a que ingresen hasta ese sector no pues ya nosotros lo vivimos en carne propia y por eso es que desde bosque adentro llegamos acá para hacer incidencia yo sé que aquí de repente yo no quisiera que se molesten más sin que reflexionen y digan si pues aquí creo que nos corresponde y asumamos juntos para frenar estas actividades ilícitas lo decía don Víctor referente a la minería para nosotros la minería es pan para hoy y hambre para mañana porque esos espacios que se están deforestando muchos que han recorrido madre de Dios han volado por sobre lo han visto en lo que está quedando desiertos cascajo arena entonces eso cuántos años miles de años va a lograr porque naturalmente para que nuevamente sea bosque va a ser difícil tendrá que haber un aluvión donde haya materia orgánica encima y recién pues se convierte en bosque es tan amplio lo que podemos decir pero por el momento ahí me quedo muchísimas gracias muchas gracias Demetro Marina ustedes cuya función es estar a la expectativa de lo que ocurre con los derechos humanos ¿qué tipo de violencia ha detectado contra los defensores ambientales? sí muchas gracias mira yo voy a mostrar desde que sacamos este informe que fue es un informe ya que tiene tiempo en el 2000 del 2017 hasta lo que estamos viendo actualmente cuando sacamos este informe había un patrón muy claro de estigmatización de defender el ambiente pero no cesaba ahí también había un hostigamiento había amenazas y se llegaba en muchos de los casos aquí hemos reportado muchos de los casos de criminalización en el cual se usaba el sistema penal para criminalizar de una forma de hostigar teníamos defensores que tenían hasta 60 denuncias entonces era una forma de que los defensores ambientales no se dedicaran a su defensa sino que se dedicaran perdón a la defensa ambiental sino que se tuvieran que dedicar a su defensa que en muchos casos se utilizaba el sistema judicial especialmente el sistema penal es algo que hemos estado trabajando mucho también y llamando la atención hacia la propia fiscalía para cesar estos casos y la prueba es que de todos los casos los seis casos que presentamos acá pues todos han terminado siendo totalmente infundados pero se han pasado meses no se han pasado años con el miedo de que estaban con estos procesos penales abiertos pero en los últimos años lo que vemos es que además de seguir con las estigmatizaciones que Víctor Zambrano nos ha contado ahora también lo que ocurre de las amenazas del hostigamiento estamos llegando ya a ataques que están llegando a ser asesinatos no tenía aquí hemos estado haciendo como amnistía el reporte tenemos 14 que desde amnistía 14 personas que defienden los derechos humanos defensores en su totalidad ambientales o de la tierra del territorio que hemos podido comprobar que por defender el ambiente que por defender la tierra que por defender el territorio han sido asesinados en lugares por supuesto como madre de Dios que nos están comentando acá pero también en Ucayali en Huánuco en Junín en Pasco vemos como eso se está convirtiendo lamentablemente ya en una forma de actuación los defensores ambientales los defensores de territorio no están a salvo y es algo que nos preocupa de una manera cada vez más porque estamos en el 2022 y ya tenemos en mayo cuántos que hayamos reportado al menos tenemos cuatro asesinatos cuántos habrá que no se han denunciado que no se saben porque todavía hay que poner de una manera hay que poner en marcha el mecanismo hay que poner en marcha todos los sistemas que tenemos o los que también hacen falta de poner en marcha para la protección de los defensores ambientales gracias gracias Marina don Víctor hemos conocido casos de amenazas hemos tenido la triste noticia del asesinato del hijo de Demetrio ustedes hacen demandas denuncias ante las autoridades el Perú tiene una serie de normas de leyes desde su punto de vista que es lo que ocurre hay desidia falta de voluntad política hay quizás una permanencia de corrupción entre las autoridades de los gobiernos regionales municipales locales ¿por qué es que no se sienten protegidos ustedes? bueno la motivación principal es precisamente el interés egoísta que tienen muchas personas e instituciones en asumir cargos precisamente para beneficiarse ¿no? entonces el tema es simple en el modus que te digo operandi del sistema siempre hay una ambición por tomar el poder ser la autoridad porque saben que a partir de allí las cosas van a ser favorables para aquel funcionario para aquella persona que asume sobre todo los cargos políticos y eso en realidad es preocupante porque simplemente en todo el trayecto que tiene madre de Dios de los representantes en el congreso han sido o mineros o griferos ¿no? u otras actividades afines a eso entonces ellos cuando asumen ese cargo lógicamente pues lo lo asumen felices ¿no? porque van a permitir que no solamente como se menciona a nivel público ¿no? que no solamente pues es por el sueldito que le dan mensualmente sino porque por todo lo que significa su representación para poder lograr sus objetivos entonces en esa en esa figura en esa telaraña que tenemos en realidad pues lo que menos tienen en cuanto se refiere diríamos esa capacidad de gestión son los que sufren más por eso que de un tiempo esa parte nos hemos convertido pues en la voz de los que no tienen voz pues y eso en realidad es lo que sucede a cada rato y a cada momento hemos tenido coordinaciones a nivel de mejor que yo que están comprometiendo a seis o siete ministerios y todos con competencias específicos para tratar ese tema puntual pero acá viene el detalle pues el detalle es que si bien es cierto que cada uno sabe lo que lo que tiene que hacer pero quien asume liderazgo quien se convierte en unidad ejecutora de la unión de todas esas dependencias nadie por eso es que cuando suceden estas cosas se demora un montón para poder llegar al caso específico que nosotros vemos el último asesinato digamos hace el 20 de marzo definitivamente pues ha sido otro otro caso más donde lógico había una reacción inmediata de las instancias que tienen que ver con este tema justicia interior ambiente y han ido han conversado hemos hemos dialogado no amigablemente pero de repente en sus niveles de estos funcionarios no está la decisión pues como lo puede tener el que está más arriba tipo ministro no entonces ahí viene el tema porque ha habido un compromiso de formar una mesa de defensores ambientales no pero la mesa la estamos esperando desde hace buen tiempo no entonces no es decisión como vuelvo a repetir de repente de los funcionarios que han ido con ese propósito que ha sido de más arriba pero hay que ejecutarlo pues hay que ponerlo en blanco y negro pero en el lugar de los hechos para que algunos hermanos que también se sienten diríamos saludidos puedan formar parte de esta de esta figura y de lo demás definitivamente pues como digo el miedo ya se acabó la trayectoria la vida que tenemos ya tiene un derrotero y eso no va a variar jamás por más intentos que tengan que hacer aquí ya no hay lugar a esconderse ni a dejar de lado lo que uno está haciendo ni irse a otro lado mi tierra es lo primero el bosque como siempre se ha dicho es vida si no le damos la vida que corresponde las consecuencias se están viendo pero si no hay una unidad de criterios donde el estado peruano el estado peruano que también somos nosotros nos unamos y sigamos y sigamos con una política clara y concisa para diferenciar todas las actividades todo el mundo tiene derecho derecho diríamos humanos para poder asumir el rol de su vida pero en las mejores condiciones de acuerdo como dice a ley y eso es lo que no está pasando aquí aquellos que no tienen ningún derecho se creen con derecho porque ya se metieron o porque ya alguien le dijo métete yo te defiendo pero págame y eso es el común denominador que tenemos en este momento entonces en estas actuales circunstancias se siguen sumando las amenazas y esto es de cada día y todavía alguna autoridad por ahí se toma la molestia de decir que significa una vida pues si acá para muriéndose cada rato esa es la crudeza con la cual se trata el tema el valor de una vida humana entonces estamos llegando al fondo pues del del precipicio prácticamente estamos cayendo en el precipicio entonces lo que queremos amigos es unidad unidad de criterios apoyo respaldo pero pero apoyo pues verdadero no simulado de aquellos aliados que siempre hemos tenido que tenemos hasta este momento lamentablemente pues en las instituciones que siempre nos han estado respaldando como el caso del ministerio del ambiente esos amigos ya no están pues no porque el sistema está tan enrarecido que discúlpenme el término pues tenemos ministros fusibles pues no que no resisten un mes dos meses o sea uno hace una gestión y se queda pues en el camino porque no hay quien lo continúe porque el que viene lamentablemente no sabe nada pues y de repente es el puesto que le queda pues muy grande entonces esa es nuestra realidad por eso es la frustración que tenemos nosotros de hacer y hacer insistir insistir en las gestiones y que tenemos que volver nuevamente a foja cero cuando sale otra otra parte digamos de la administración y tenemos que nuevamente rehacer todo el trámite todo el procedimiento que tenemos no nos interesa los niveles que tengamos que ir lo hacemos y lo hacemos con decisión pero el tema nuestro es el que cada día nos ven con mayor agresividad porque creen que estamos obstruyendo sus intereses entonces la situación que está pasando en este momento de repente va a tener sus consecuencias y se los advierto amigos no porque esto es lo que en realidad enerma más aquellos que han estado acostumbrados a manejar la cosa pública a su regalada gana entonces en madre de dios nos ven a la distancia tenemos amigos tenemos aliados pero definitivamente no nos garantiza que las cosas se vayan a complicar más precisamente por estas denuncias públicas que estamos haciendo gracias don víctor un poco con lo que decía víctor de metro muchas veces ustedes presentan papeles ante las autoridades las denuncias por ejemplo y estas como que duermen duermen no solo semanas duermen meses o incluso años y sin embargo cuando el otro lado el delictivo los denuncia a ustedes ahí si hay un funcionamiento de la llamada justicia demasiado rápido tú nos contabas el caso de que alguien que estaba invadiendo el territorio te denunció y de inmediato fueron a tu casa a tocarte las puertas y a ver tú eras ahora el denunciado y el supuesto la persona que estaba incumpliendo con la ley efectivamente voy a tratar un caso no es mi estilo pero hay que decirlo me gusta hablar más en términos generales pero gracias por hacerme esta pregunta tan directa efectivamente yo lo he sufrido en carne propia y lo vengo sufriendo si eso pasa conmigo con el resto que están defendiendo sus derechos está ocurriendo lo mismo pero como no tienen uno aprende dice si tú no empiezas a recorrer el camino no sabes cómo puedes llegar a un determinado lugar pero mientras vas recorriendo vas adquiriendo experiencia y eso me sirve a mí para a los compañeros decirles sabes tienes que empezar por acá yo cometí este error tú no cometas esto hazlo de esta manera entonces vamos a esto en mi caso se da la afectación al bosque el año agosto 2012 presento la denuncia tanto en vía administrativa como ante el ministerio público pasa agosto septiembre octubre pero insistentemente oye que han determinado que van a hacer mira siguen bajándose el bosque siguen derribando el bosque tal es así y ojo que tienen una estrategia que saben que si la autoridad va a salir va a salir de lunes a viernes entonces estos se reúnen en grupos y ponen sus guardianes por las trochas principales donde pueden ingresar entonces ahí ponen sus estos que estén al tanto hay presencia de extraños si ahí tengan cuidado inmediatamente se esconden y no los van a encontrar entonces logramos convencer no mi persona sino la los los integrantes de esta asociación que habíamos formado y logramos número de 12 convencer al al director del área donde nosotros dependíamos con la presencia tú perteneces a la dirección forestal porque contigo no salimos y ha hecho lo posible solicitar una salida al campo al director y el director le autorizó y salimos un día sábado y efectivamente los encontramos en plena actividad intervinieron las motosierras levantaron actas en qué estado los habían encontrado las personas y en fin recorrimos y ese día estaban quemando el bosque que ya lo habían derribado meses atrás ese ha sido el único informe hasta donde yo he visto contundente porque se ha tomado la molestia de evaluar la cantidad de recursos que habían sido eliminados y luego que se había consumido con el fuego me acuerdo mucho la carpeta 468 fue la primera que se genera entonces da una ocasión una fecha yo voy haciéndole el seguimiento al año siguiente creo a los dos años y veo en el pizarrín de la única fiscalía que funcionaba en ese entonces un solo fiscal y dos adjuntos y yo fui entonces vi ahí en el pizarrín salida al kilómetro 75 San Juan 75 y por ahí estoy yo y en eso la secretaria venía habría salido no sé a qué oficina y sale sí señor ¿de qué se trata? ¿a qué ha venido usted? me dice no estoy viniendo para hacer el seguimiento de esta carpeta allá su nombre listo ay 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 ¿a usted no lo han notificado? no presumo que van ahí a ese lugar sí me dice pero ¿sabe qué señor? usted ha cometido delitos ambientales ha derribado hecho tal algo así no yo estoy trabajando formalmente entonces no hay necesidad que lo notifiquen si usted quiere puede hacerse presente si no no pero yo soy el interesado entonces inmediatamente lo necesario a la mochila y al bosque ya sabía la hora que iban a llegar y efectivamente llegaron un tanto retrasados pero finalmente vi ahí la presencia de la policía la dirección forestal del ministerio público dos abogados y vi dos personajes desconocidos los saludé cortesmente y digo señor yo presumo que acá veo dos personas desconocidas ellos son los que me han hecho la denuncia le digo y uno de los fiscales me dice ¿sabe qué señor? despreocúpese de eso cualquiera puede hacer una denuncia por delitos ambientales así que despreocúpese de eso y queremos preguntarle si usted ha talado este árbol que lo están procesando si le digo ¿tiene su autorización? si le digo le hablé del código con el que estaba este distinguido esa especie y pregunté a los que estaban trabajando le digo esto la placa que estaba ahí al lado al costado de la aleta ¿lo han sacado? ahí está no, no lo hemos visto lo que hemos fijado es el número que había usted remarcado en el árbol y por eso es que el árbol luego está al lado para procesarlo tal como estaba autorizado y le dice el policía a ver forestal o sea el ingeniero forestal ¿no? forestal a ver busca donde dice que ahí está el código del árbol y se acerca y efectivamente busca y lo encuentra sí, sí aquí está Betray ¿qué número es? me dice me acuerdo mucho 408 408 a ver su autorización buscaron la especie y lo encontraron y ahí miren lo que yo le sugerí señor como dice usted que cualquiera puede denunciar estos hechos hace cuatro días aquí nomás 300 metros han quemado estas mismas personas yo lo conocía uno de ellos dentro de la concesión forestal entonces ahorrenle un dinero al estado vamos ahorita pero usted ha denunciado sí ah ya seguro van a asignar una carpeta esa a quien le asignarán va a tener que venir o sea no hay no hay el criterio común para ahorrar pues al estado un gasto innecesario si ya están en el lugar de los hechos a pocos metros mire así funciona lamentablemente pues el aparato estatal por eso estamos como estamos entonces comprobado tenía la autorización correspondiente y levantaron el acta pasó el tiempo y lo único que han tenido que archivar pero en ese momento yo le dije sí pues cualquiera puede denunciar pero cualquiera tampoco no los puede sorprender pues con mentiras y usted va a comprobar a través de esto verifiquen es una farsa lo que han cometido y le han hecho caso y oh sorpresa pues fue el 31 de julio el último día de julio y el día primero de agosto se constituyeron o sea al día siguiente o sea el ilegal tiene mayor atención que el formal en tiempo récord se constituyeron imagínese la primer denuncia que hace esta asociación delictuosa transcurre su fue el el año al año siguiente se renova su junta directiva y nuevamente la nueva me vuelve a denunciar por los mismos hechos en otro sector por supuesto ahí para que salgan yo de hecho todo el seguimiento le piden la autorización de la fiscal superior de acá de Lima a la doctora Flor de María Vega Zapata y ella autoriza para que se constituyan pero ese lapso solamente había pasado 10 días en lo mío casi todo un año para constatar con pruebas demostrables de que tengo un derecho dentro y ya se han ido al año a tanta insistencia recién se ha ido de la diligencia que corresponde ir lo que les había comentado que se fue la parte forestal fue unilateralmente la parte técnica pero para que una diligencia de esa clase tenga peso tiene que ir a tres entidades la policía especializada en materia ambiental tiene que ir a la gerencia forestal y al ministerio público recién tiene validez y acá el doctor González no me va a dejar mentir entonces ese tipo de acciones imagínese y otro es la mala interpretación del delito mire yo le decía usted ha denunciado este deforestación pero que pasa los que han venido a declarar a esos que usted los ha denunciado dice que ellos no están trabajando no están derribando bosque primario sino bosque secundario ahí están trabajando pero igual puede igual contempla dice bosques primario secundario o formaciones boscosas si ya se bajaron todo este bosque primario y hay una denuncia por medio esa gente se ha retirado momentáneamente pero no se retiran así no por así sino lo revenden le dicen hoy te vendo tengo una parcela en tal lugar ya cuánto tanto recibe su dinero no hay documento por medio y en algunos casos se ha logrado y ese entra a deforestar nuevamente que el bosque ya está en formación ya bosque secundario como comúnmente le llamamos a eso purmas oiga si esa interpretación tiene el fiscal ya estamos muy mal porque si va a decir no ellos declaran que están en bosque secundario y eso pues no no están derribando bosque pero no hay bosque secundario y no están derribando bosque primario pero igual es delito si el recién está creciendo por efectos de como se llama de regeneración natural porque el viento lleva las semillas de un lado a otro llueve y automáticamente empieza a germinar pues la semilla ya está en un proceso de formación moscosa eso es delito también pero vamos pues la forma como lo interpreta pues lamentablemente el fiscal y hay algunos miren tantas diligencias que he acompañado una fiscal me dice yo pues no he estudiado para esto pero como usted ha ingresado no porque el examen pues estaba tan sencillo y aprobé yo soy de como se llama de derecho civil o sea no era de derecho ambiental entonces mira por eso es que estamos como estamos bueno vamos concretamente a esto se da esa denuncia pasa el tiempo y un día mi hijo que en paz descanse me dice papá estos ilegales quieren arreglar con usted dice este domingo se van a reunir ahí lo construyeron un local comunal pues dentro de la concesión y dice si o si tiene usted que ir yo pues digo no de igualdad de derechos de repente algo habrá pues podido arreglar yo sé que están en la otra orilla que voy a arreglar yo con ellos para qué voy a perder tiempo no, no necesito ir ahí no, no voy a ir nosotros salimos a la carretera yo me había venido a hacer el seguimiento de documentación al pueblo a la ciudad y el día lunes él temprano entra y justo ahí en la mesa que hacía de comedor en el campamento encontró una bala le tomó fotos me lo envió me dijo mira es lo que está pasando hubiera sido esa reunión mira qué mensaje nos están dejando no te preocupes lo único que queda es aquí vamos a tener que solicitar garantías y eso es lo que hice un expediente para mi hijo y otro para mí y se lo llevo ya le dije tienes que venir tal día lo vas a firmar y yo lo voy a tramitar pero voy a ir a otro momento más permítame no sé si no se cansen por favor cuando decía don Víctor que las entidades políticas están inmersos miren se declara el 15 de marzo la COVID-19 ¿no ves? al 15 de abril ya alertaban los compañeros a mí me agarró la pandemia en la misma ciudad bueno los otros en su medio de trabajo en el campo y le dan una llamada me dice ¿sabe qué? Pacheco está pasando esto ¿cómo vamos a hacer? hay grupos de personas que han entrado al bosque están talando están rozando miren lo único que podemos hacer acá no hay ninguna oficina que esté atendiendo todo está cerrado lo único que podemos hacer vayan ustedes sacan todas las evidencias en un lugar coordenada tal una hectárea en el otro sector será dos no sé algún video o algo con la que podemos adjuntar vamos a hacer una denuncia vía correo electrónico a CERFOR no hay otra entidad a quien llegar y así lo hicimos 19 de mayo de 2020 la denuncia lo elevamos a alerta CERFOR bajo esa denominación que hizo CERFOR con fecha 22 de mayo de ese mismo año lo remite al gobernador regional para que asuma sus competencias y al mismo tiempo informen de las acciones asumidas al respecto así le dicen en el documento que también tuve acceso al cargo en vez de asumir ¿sabe qué pasa? en febrero de 2021 y eso sí remarquen bien hay un regente forestal que se ha irrogado la preocupación de asesorar a estos grupos delictuosos al bosque de asesorarlos y donde uno de sus inscritos dice estamos en posesión durante cinco años y de cuándo pues vienen esos derechos ¿cuándo se otorgaron? 2005 en el caso del que yo estoy narrando yo vengo del año 1984 cuando ese espacio de bosque estaba concesionado a mi señor padre que en paz descansa ha ido pasando el tiempo un hermano y al final me tocó la administración a mí y hasta ahorita en ese lapso miren estas personas logran presentar un expediente a la gerencia forestal donde acompañan 24 certificados de posesión especial emitidos en los años 1984 87 algunos del 2000 ahí está la firma del ingeniero supuesto que les haya firmado y la pregunta que yo me hago es si desde esos años ellos tuvieron ese documento como un derecho que les garantiza la propiedad en ese sitio ¿por qué no lo sacaron pues al tanto decir oye me opongo a esto tú no puedes seguir acá ¿por qué en el 2019 recién lo presentaron a la gerencia forestal? y la gerencia forestal ahí hasta ahora no les ha dicho y esto no procede nada igual hacen o sea por eso digo ¿quiénes están permitiendo? pues si yo accedo voy a dar cabida a un documento y bueno y ojalá que en ese parte debería quedarse ¿no? porque si esto ya esto no procede devuelvo a hacer su expediente pero como no lo hacen han tenido que empoderarse con este regente forestal y estar pretendiendo de que ahí se les legalice lamentablemente pues tenemos un congresista ya de índole lo distrital lo provincial y la autoridad regional ahora la autoridad política en este caso el congresista tenemos información de esta mañana que aquí habría estado en esto nos ha traído al alcalde de Linambari al alcalde provincial y al gobernador actual pretendiendo buscar una norma para ver cómo se los formaliza a estas personas o sea al que delinque hay que formalizarlo ya pues no no nos dejemos tamar el pelo ya lo lograron ya lo ha logrado a través de la comisión de energía y minas ampliar el plazo de formalización minera por tres años o cuatro años no estoy altando pero es más de tres de repente alguien me puede decir pero mire vea ese plazo de formalización viene de de hace tiempo cada dos años cada tres años y la pregunta es ¿cuántos se han formalizado? ninguno porque no les conviene ahora ¿quién garantiza que en ese tiempo que les están dando para que se formalicen el bosque va a seguir en pie? ¿garantiza esa comisión? no pues habría que preguntarle pues oiga ¿qué estás propiciando? la deforestación y so pena de perdón digo teniendo eso simplemente es una declaración de una página donde el que supuestamente pretende formalizarse dice declaro que estoy con actividad activa de minería pero la pregunta es ¿cómo va a estar activo si recién se va a formalizar? imagínense yo no sé pues cómo lo entenderán pero para mi modo de entender eso no debe pasar por eso es que nos oponemos rotundamente que hay que defender el bosque muchísimas gracias gracias Demetro Víctor Zambrano y Demetro Pacheco son dos de los personajes del documental Valientes Defensores y Defensoras por Naturaleza que lo pueden ver en la página web y en las redes sociales de Amnistía Internacional de Perú y también en las plataformas de lamula.pe nos despedimos de la audiencia virtual y ahora abrimos el diálogo con Víctor Demetrio y Marina y con ustedes amigas y amigos por favor quienes tomen la palabra se identifican y dicen de qué entidad institución son gracias gracias